Mencionaste la demencia con cuerpos de Levy, ¿no? Sí. Resulta que... Esa está relacionada con el consumo de droga. Sí. Hace seis años del fallecimiento del actor y comediante Robin Williams, llega a Netflix un documental que se llama Robin's Witch, un documental dirigido por Taylor Norwood, y ofrece una nueva mirada a la vida de los últimos días del querido intérprete y cómo la demencia por cuerpos de Levy justamente afectó su carrera, contribuyendo a su subsecuente suicidio. Se habla de esta enfermedad, la demencia por cuerpos de Levy, como finalmente la causante de su situación que lo lleva a su muerte vía suicidio. Yo la demencia por cuerpos de Levy la estudié en la Facultad de Medicina de la Católica en el ramo de Neurología con el querido gran doctor Marín, que era nuestro profesor, gran persona, creo que tocaba violino, a propósito de la linda música y el Alzheimer, se llamaba demencia por inclusión de cuerpos citomegalobos. Era un nombre rarísimo. Y como fue Levy el que describió las inclusiones citomegálicas dentro de la neurona, la sustancia gris, se le llama los cuerpos de Levy, la demencia por cuerpos de Levy. Mira, la información dice que esta demencia por cuerpos de Levy es un tipo de demencia progresiva, según estudian el segundo tipo más común después de la demencia por enfermedad de Alzheimer. Se trata de una enfermedad asociada con depósitos anormales de una proteína llamada alfa-sinucleína en el cerebro. Estos depósitos conocidos como cuerpos de Levy afectan las sustancias químicas del cerebro, cuyos cambios a su vez pueden provocar problemas de pensamiento, movimiento, comportamiento y estado de ánimo. Claro, exactamente. Y hay algunos que no hacen demencia, pero hacen coriotetosis. Expliquemos lo que es la coriotetosis. Movimientos anormales. El presidente Piñera tiene una coriotetosis parcial, tiene que agarrarse el hombro izquierdo, o puede ser un Jill de la Torette incompleto. Pero nosotros tenemos un poeta, nuestro chileno, del antecedente, consumía droga en su juventud, porque fue paciente en la clínica psiquiátrica. Esa persona ahora tiene coriotetosis y su cerebro, gracias a Dios, impecable, porque siguió haciendo sus lindas poesías y sus lindos ensayos. Pero no seamos hipócritas con el consumo de drogas. Una de las causas de la demencia por cuerpos de Levy es el consumo abusivo de drogas. Una de las causas, ¿no es que todas las personas que tengan demencia por cuerpos de Levy hayan tenido problemas con el consumo de drogas? Eso lo estás diciendo tú, pero como yo soy médico y me interesa muchísimo la prevención y no quedar bien con la galería, lo digo categóricamente. El señor Williams era drogadicto desde los 20 años. No, no, yo te estoy diciendo, tú di tu parte, pero la parte mía, a mí me importa la prevención. Sí, sí, solo quería aclarar... A eso me refiero. Solo quería aclarar el punto, porque tú dices que uno de... Entonces, te quiero decir, ¿una cosa está vinculada necesariamente con la otra o puede alguien tener demencia por cuerpos de Levy sin haber sufrido algún problema de consumo de drogas? Por genética o algo así. No, tendría que leerlo, pero tengo la impresión de que se produce un trastorno de los neurotransmisores intracerebrales por el consumo de drogas que van provocando cambios metabólicos en las neuronas de la sustancia gris. Esta proteína, la inclusión citomegálica de mi época estudiante, porque todavía Levy no lo había descubierto, producen trastornos en el consumo de drogas. Así de claro. No te podría decir si hay algunas personas que tienen corpúsculos de Levy sin haber siquiera tomado una palomita que es un trago sin alcohol. No te lo podría contestar. No lo sé, pero lo que sí sé, que claramente, y este es un tema que nadie habla, porque parece que hay que ser simpático con los consumidores de drogas. Pero yo que he trabajado con la tragedia de la patología psiquiátrica y neurológica provocada por el consumo excesivo de drogas, tengo el derecho y la autoridad moral para decirlo. En los pacientes, la gente que consume drogas masivamente, le espera una demencia por cuerpos de Levy. A propósito, anoche tu invitado, déjame hacer un punto este que se me olvide. Anoche tu invitado dijo una cosa muy cierta, a propósito del alcoholismo de los mapuches. Las razas, los pueblos originarios nuestros tienen problemas con una cierta fragilidad hepática y hay un trastorno de una enzima que ahora no me acuerdo. Pero es cierto lo que dijo la noche. La vulnerabilidad hepática de los pueblos originarios es proverbial. Porque hay una cuestión genética. Y uno cuando estudia el tiempo que se demora un mapuche en hacer cirrosis comparado con un huinca, el mapuche llega a la cirrosis mucho más rápido que el huinca. Pero nunca Chile se ha preocupado, el imperio chileno nunca se ha preocupado de hacer prevención del alcoholismo en las poblaciones mapuches. Decirle, chiquillos, no tomen tanto que van a morirse de cirrosis a los 28 años. En el documental que mencionamos que tiene que ver con este análisis de los últimos años de vida de Robin Williams, el conocido actor, en donde mencionan esta enfermedad de la demencia por cuerpos de Levy afectando su carrera, señalaban que es finalmente un tipo de demencia muy difícil con la cual convivir. Y que esto finalmente había convertido su existencia en un torbellino muy brutal. Sabiendo que cualquier tipo de demencia debe ser compleja para el día a día, María Luisa, esto se torna particularmente interesante para poder hacer lo que estamos haciendo ahora. Hablar de esto, hablar de la prevención y también informar sobre enfermedades de esta naturaleza. Por eso es tan relevante, me parece a mí, que haya un documental como este y que ponga el tema ahí sobre la mesa, porque durante estos días también falleció un famoso diseñador de cine norteamericano que se llamaba Ron Coff, diseñador del auto del Volver al Futuro, del interior de algunas naves, como el Nóstrum o de Alien y de... Bueno, su firma ha estado en muchas películas de ciencia ficción. Y él también falleció por la misma enfermedad, por esta demencia por cuerpos de Levy. Falleció a los 83 años. Entonces, se empiezan a poner los temas y es bueno recogerlos, traerlos y en el contexto instáralos acá en esta mesa de conversación de los miércoles. Y si tú te fijas en la conducta de William, tanto en la vida privada como en sus personajes, él tenía una cosa megalomaníaca, excesiva y maníaca. Y eso lo trajo ser un, entre comillas, él hacía stand-up. Así yo vi una historia de él. Vi la historia de él en una película, no sé, en una... A lo mejor es a la que te estás refiriendo tú. Pero no sé, se alusiona al consumo de drogas masivas que tenía este caballero. Entonces, a mí me da mucha rabia en el fondo. ¿A qué voy a decir? Me da lata. No, me da una rabia parida que la gente no sea transparente para decir, este se hizo peor en el cerebro, para no decir, se lo hizo mierda, la sustancia gris, que es la más noble, tanto drogarse. Porque no es popular. Pues no es que aquí la marihuana para fin es recreativo. Recreativo para que se le haga peor en el cerebro. Ahí estamos viendo algunas de las interpretaciones que hizo... Él tenía una cosa excesiva. William tenía una cosa excesiva en su personaje, era rompedor de esquema. Churra, a mí me da una demencia por cuerpos de Levi. ¿Alguna película de Robin Williams que recuerden? ¿Tú, María Luisa? A mí me gustó esa de la empleada doméstica, de la cuidadora de sus niños. Misis, no sé cuánto. Esa me encantó. Y ella era para diagnosticarle y darle litio, como si era una vieja maníaca. ¿Te acuerdas? Me gustó mucho la sociedad de los cohetas muertos. Una cuestión al pinche... Ah, sí, también. Preciosa. Pero como que ahí él estaba viviendo una etapa como depresiva en su vida privada, parece. Estaba como muy quieto. Más allá de los sueños, también es muy bonita. Las mujeres que vivieron con él contaban que él era muy excesivo, agotador, agotador. Era agotador como compañero de vida. Intenso. Perdón, el director que le gusta el cinearte me dice Jumanji, que esa es la película que a él lo marcó. Patch Adams también, buena película. Está bien. El hombre bicentenario. Ah, sí, muy buena esa película, sí, que muestra... Y había una serie de televisión, ¿te acuerdas? Es el mendigo. Había una serie de televisión, años A, donde él hacía como de un extraterrestre. Dice, oh, la soy morte, el planeta Ork, no sé, Nenu, Nenu, hacía unas cosas así, ¿de acuerdo? No, no, no. A mí esas películas no me gustan, así que no las veo. Me las salto. Morky Mindy se llama. Porque basta con la estupidez de los que tienen chapas enormales para seguir viendo esas cuestiones.